Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy Hay que inventar trucos para ganar el dolor Cuando estamos tristes hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo es tuyo si querés Con una sonrisa mira que fácil es Rondarse con gracia se hace carcajada ¡Guacaca! ¡Isa! ¡Guacaca! ¡Guacaca! No me duele nada No se compra la sonrisa ni se vende el amor No hay con qué pagar, no es millonario el corazón Aquí solo te enseñan que todo hay que pagar Pero tengo mi risa Pero tengo mi risa Y nadie me la puede comprar Todo, todo, todo es tuyo si querés ¿Qué es? Con una sonrisa mira que fácil es Rondarse con gracia se hace carcajada ¡Guacaca! ¡Isa! No me duele nada Todo, 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 todo es tuyo si querés Todo, todo, todo es tuyo si querés ¿Qué es? Con una sonrisa mira que fácil es Rondarse con gracia se hace carcajada ¡Guacaca! ¡Isa! No me duele nada ¡Guacaca! 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 Y el primer número es ¡Qué buena secretaria es Abelante que nada! Y el número, el primero Es el número 260 206 260 260 El primer número está A ver Levanten la mano Está A ver Color verde 260 verde A ver Allá Bueno Pará, pará, pará Quedate ahí Andá por allá Andá por allá Y serás mi amiga para compartirla Con vos Con vos Con vos Veinticuatro horas para sonreír Veinticuatro horas para ser feliz Veinticuatro horas para sentir Con vos Con vos Con vos Veinticuatro horas para jugar Cerca de Dios Con vos Para soñar Y darte un precio Veinticuatro horas para pensar Veinticuatro horas para amar Queremos Con vos Queremos 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 ¡Suscríbete al canal!